Estamos contentos con los vecinos de La Huertilla. Hoy hemos podido firmar el contrato para que puedan empezar ya las obras a través del programa Más Agua, Más Salud, llevando el agua potable a este querido sector de la ciudad. La vida cotidiana en La Huertilla es algo complicado. Con 40 grados de temperatura, no poder tener el agua al corriente, abrir una canilla, no poder bañarse. Tiene que venir periódicamente un camión con agua. Es todo un trámite también pedirlo. Los vecinos se tienen que subir a los techos de sus casas para poder llevar la manguera para cargar los tanques, en el caso que haya agua, conectar bombas. Es una obra muy esperada y va a cambiar rotundamente la vida de los vecinos.